Ay, me cuchillaron. Ah, me cuchillaron. Ascamos. ¿Cómo me mataste? Si, ya es hardcore. ¿Hay fuego amigo? Si, si, te acabo de matar yo. Ah, ok, no lo sabría. No mames wey Conmigo, conmigo Estaba reviviendo el cabron ese que ten No mames, esos wey traen pin de 20 Que pedo Este wey trae pin de 13 Y el otro wey trae pin de 15 Digo que son de Tijuana No wey, no lo puedo matar wey Ya van 3 respawn que salgo y acabo muero No mames Lucho No se mueren estos vatos Es sin vehiculo va esto Es sin vehiculo va ni nada Es dominacion wey, en dominacion no hay vehiculo No se es pendejo Es la verga Es hardcore va Como mezclado Hombre mucha bala Demasiada para hacer hardcore No es como una mezcla No me tiene fuego amigo Tienes, te acabo de matar yo wey No mames, ni un tiro cual Por no matar al wey que se me atraveso ahí Me mató Quítate a la verga Quítate a la verga Quítate a la verga Quítate a la verga un vato con 222 de fin wey Quítate a la verga 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 Vuelve a los juguetos Cabrones puras hay cabros que Sodica tengo mensajes vas para arriba en alias me mataron arriba en que esté conmigo la bandera en B pudo la escalera cuántos son pudo la escalera esta le paso le paso Se bajó uno, ¿quién es pa' cuidao? Uy, una Claymore Ese baboso logotipo de Poppel Que pedo Oh, mames Ah, pinche 4, cajero No, no alcance Hombre, mato uno y salen tres atrás, que pedo Una escopeta desde allá Ah, qué lindos son Pero que nos dejen nuestros jugadores, güey, que no mames Los suyos son bien malos, güey No mames Sí, que nos balanceen, sus jugadores son re macros, cabrón Espérate, güey, yo voy negativo, güey, no alcanzas mi historia Mira, ya me cambié de equipo, güey Ahí se puede cambiar alguien ahorita, cool Viene, no acabo uno Cárate, parte Ahí viene Corto uno Ahí por donde va Lucho va otro Buena Ay no llego para revivirlo Aquí viene otro eh Che Kun Mira Que vaina No loco no Ya charcamos a la verga por acá A ver espérate ahí me mando y dejaron a 2, 2, 3 Aguanten no respondien Aguanten a que se cambien Ya no me están mandando ustedes Creo que no respawnees No mames No vamos a hacer nada Más tope A ver Más tope A ver Ay no Más tope Ah, que jodos. Te perdono, porque es el que estaba ahí tirado. Si no te vas a la verga. Creo que ya me movieron a mí, sí. Ya no me acercamos. Estoy aquí, ¿no? Iba a subir uno. ¡Ay! Cagón, cagón. Atrás. Muerto, te revivo. Aguanta, que va a subir otro. Uy, escopetazo. Cinco contra ocho. De todos modos, como que está un poco desbalanceado. Ok, vamos. Esa es la actitud. Otra de chico. Puta espalda, güey. Tenemos que andar juntos, somos menos. Acá vienen, acá vienen. Muerto. Muchos más manos arriba. 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 Arriba hay uno, eh. Está. Está bajando. Hasta atrás de ti, cuat, cuat. Ahí está. Y viene otro por acá atrás. Pena, güey. Qué pedo. Se teletransportó ese, güey. Está contigo, Camu. Está contigo, Camu. Cabrón, es lo que son unos camperos de mierda, chico. Sí, luego trae una escopeta. No están tan buenos. Pensé que sí eran buenos. ¿Ves? ¿Ves? Ahí viene. En el fondo de la torre ese. Es como se llama. Está marcado arriba, eh, quad? Sí. Se mataron. Uy, no lo puedo reivindicar, por favor. ¿Cuál, güey? Así, hay que quedarnos así en dos, en dos. ¡No! ¡No, güey! Ahí está arriba. La mera bandera aladito. ¡Atrás! ¡Ay, escopetero! Está uno en la mía. Me mataron. Buenas luchas. ¡Joderísima puta madre! Que no se mueren. Sigo lucho. Si tienen balas... Qué jodos con la escopeta, güey. Vale, vete a la verga. ¿Se brinco uno de ustedes? ¿Se brinco el paracaídas? Sí. Tiene uno atrás de mí. El que brinco uno aquí atrás, bajando las escaleras cuando se brinco. Aquí lo escucho. Está bien bravo. Aquí va a salir uno. Se subió, viste. Se subió por el otro lado, güey. Sí, sí, sí. Ahí se escucha, güey. Está muerto. Buena, güey. Necesito balas. Kun, métete al squad. Vale el verga, Kun. Estoy en medio, en medio, en medio... Aquí estoy pendiente. Tiene otro, creo. Está que me mate. No, no. Es este... Ah, ahí a su derecha, a su derecha. Ahí, Lucho. Buena, güey. Ay, gracias. ¿Qué pasó ahí? Jeje. No lo acuerdo. Ni otro, ni otro, ni otro. Ahí me mató uno. Ya está bien puteado. Ahí va a salir por donde está mi cuerpo. Buena, buena. Ay, me mataron. Pues me volvieron a matar. Uy. ¿A cuál, a cuál, a cuál? ¿Cuándo? Ahí está. ¿Puedo salir? ¡Ay! ¡Gira la verga! Es que está en el... Ay, escopetero. ¡No empieces, Kun! No me revivan, por favor. No me revivan, por favor. No me revivan, no me revivan. No me revivan, por favor. Están por atrás de ti, Lucho. Ahí vamos, pues. Están en el segundo piso de las cajas de enfrente. No, estoy claro, pero... Espérate. ¡Acá! Muerto. El copetero ese. Tircaron de alba. Ah... La verga, putos. Van a andar con sus pinches escopetitas. Aquí me los voy a culear a los tres. Están con escopetas y con rocket, m320. Vale. Uy, hay 10.000 en C. Cuarto. 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 Camus, ya me mataste, güey. Camus se quiere' llevar a todos, güey. Hasta a nosotros. Nos lleva a la ve記, ahí. Quídame. Juntan de fotos. Me voy a usar esta madre, güey. Por fotos. Eh, van subiendo los copeteros, Kun. Y a otro pinche escopetero, que dije... Dejala, los que jueguen con lo que quieran, yo he hecho un pedo. Pero vivo, Lucho, con lo que caiga ya para que te cuente el kit. ¿Aquí vas otro? Ay, no me cubrió lo otro, güey. Buena. Dejen curarme, güey. No te peguen, güey, porque nos lleva a la verga los tres. La que yo acá, la que yo acá. Ay, güey, güey. Por ahí derecho, güey. Estoy abajo, güey. No me han dejado curarme. Ahí viene otro, güey, por ahí. Por ahí, por ahí. Ya, ya, ya se fue, ya se fue. Hacia la traila esa. Está dentro de la traila. Buena, güey. Está otro adentro, de la madre esa. Buena. Bien, 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 güey. Ah, los tipos lo que son unos camperos. Si los sacas de donde están acostumbrados a campear, no te ganan una... un enfrentamiento en... Esta la verga, estas hacks, güey. Esta la escopeta lo chingue con la pistola como tres veces, güey. Así de frente a frente, güey. Cali, verga, pero... Putas escopetas y luego GG, vayanse a la verga. No, y son tres más. Pero si quieren campear, me traigo el gym y que se pongan una pica y que lo haga llorar a la verga, güey. Pues sí. Pues sí. No, güey, no le gusta. Ya que...